¿Cómo crear una ventana de tres hojas verticales siendo la central de abertura saliente? Bueno, en Archicad, este es el Archicad 18, también está en el 19 y en el 20, no me sé si está también en el 17, pero nos vamos aquí a Ventana y buscamos en las librerías que tiene por defecto, en Ventanas Básicas, la que dice Ventana Horizontal Multifaja, ahí lo tenemos. Y aquí en las definiciones tenemos aquí nosotros, donde dice Forma, la opción de configurar los paneles, vamos a tener aquí número de hojas, tenemos del 1 al 10, va a ser de 3, me comentaba aquí que quiere 3, y le doy aquí igual, en las definiciones tenemos la que dice Opciones Hoja. Entonces en Opciones Hoja, yo puedo editar la configuración que va a tener cada una de las hojas, y puedo cambiar aquí la configuración, voy a dejarlo aquí como está así, voy aquí a donde dice Abertura, y en Abertura yo puedo seleccionar el tipo de abertura que va a tener cada una de las hojas. Aquí tengo el tipo de abertura cristal fijo, y en la parte media tengo cristal fijo, lo voy a cambiar aquí por, y tengo aquí varias opciones. Tengo el de saliente lateral, saliente inferior, saliente superior, etc. Como ustedes la necesiten, esas son las opciones que tiene, en este caso por hoja. Voy a ocupar aquí la de saliente lateral, y aquí tengo la opción de configurar la abertura en 3D y el ángulo de abertura en 2D. Si yo lo quiero representar, le voy a poner por ejemplo aquí 45, y ahí está. La vista previa va a aparecer ahí. Le doy ahora a OK, y la voy a colocar acá. Ahí lo tenemos. Aquí hice un experimento juntando opciones de ventanas. Este es con la ventana 18. En la ventana 18 también tenemos esas opciones. Aquí en la opción de Abertura tenemos aquí cristal fijo, etc. Aquí hay varios tipos. Bueno, ya pues ustedes pueden recorrer las opciones que tiene cada ventana, y van a encontrar pues que en algunas ocasiones se parecen. Algunas ventanas tienen las mismas opciones, otras no. Es cuestión de irla revisando una por una. Pero la respuesta aquí a lo que me preguntaron que es como configurar la ventana de tres hojas verticales, sino la central de abertura saliente. Aquí está la respuesta. Puedo configurar también igual, esto lo voy a ver en 3D. Voy a clic derecho y mostrar todo en 3D. Aquí está. Y alejarme para ver el muro. Aquí está el muro. También puedo configurar esto en 3D. Aquí va a aparecer una... En este caso... Vamos a ver si se puede. Hago una de abertura a 0 grados. Voy a poner aquí 90. 45. Enter. Va a aparecer aquí un hotspot de color morado al centro de la ventana. Y al tocarlo. Voy a poder configurar aquí el ángulo de abertura. Como estaba en 0 no se dejaba, pero aquí ya lo tengo. Le doy aquí 45. Enter. Y también queda 45 la ventana en 3D. Ahí lo tenemos. Ok. Bueno, pues espero que esto conteste a la pregunta y que lo puedan aprovechar en sus trabajos. Gracias.